Tanto tiempo aquí en silencio, prisionero de la tempesta Días de alas quebradas, harto del yugo de la sin ratón Grises y grises nublando, el simple fluir de la vida Marañas que empañan el flujo, del leve el humor de los sueños Rompo la cadencia, te bruces con la negatividad Es pura demencia, asumir pura resignación Escapo de silencio, de rutinas carcelarias Vuelvo hacia la esencia, que me hace querer, volver a creer Tanto tiempo aquí en silencio, prisionero de la tempesta Días de alas quebradas, harto del yugo de la sin ratón Grises y grises nublando, el simple fluir de la vida Marañas que empañan el flujo, del leve el humor de los sueños Rompo la cadencia, te bruces con la negatividad Es pura demencia, asumir pura resignación Escapo de silencio, de rutinas carcelarias Vuelvo hacia la esencia, que me hace querer, volver a creer Es el momento y me siento mejor Ya no respiro el miedo, tanto guerra al dolor Es el momento y me siento mejor Me abrazo a la energía, del viento a mi favor Es el momento y me siento mejor Ya no respiro el miedo, tanto guerra al dolor Es el momento y me siento mejor Me abrazo a la energía, del viento a mi favor Me abrazo a la energía, del viento a mi favor Que me hace querer, volver a creer Quiero mucho más, yo sé dónde estás Busco más allá, ansiada libertad Quiero mucho más, yo sé dónde estás Busco más allá, ansiada libertad Quiero mucho más, yo sé dónde estás Busco más allá, ansiada libertad Es el momento y me siento mejor Es el momento y me siento mejor Ya no respiro el miedo, tanto guerra al dolor Es el momento y me siento mejor Me abrazo a la energía, del viento a mi favor Es el momento y me siento mejor 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 Me abrazo a la energía, del viento a mi favor ¡Gracias!